Hola, en este vídeo vamos a hacer un llavero que dice Wifi y tiene el simbolito arriba. Para eso empezamos con esta pieza que va a ser un corazón, el que ponga Wifi en avalorios textos con letras, así que algo de resina transparente que yo ya he metido en el molde. Las letras como siempre de derecha a izquierda y boca abajo para que se vean bien por la parte frontal. Y los metemos, los movemos un poco para que no haya muchas burbujas y después como siempre dejamos esto secar 24 horas. Ahora ya está seco y vamos a hacer la capa de detrás. Yo voy a hacerla en rosita, así que estoy poniendo unos pigmentos blancos, perlados por cierto, y después algo de tinta rosa. Recordad que la tinta con base de alcohol y no de agua o cualquier tipo de colorante que ponga que es para resina. Estoy poniendo algo de purpurina gordita en rosa y en blanco y después unos corazones, que son también rositas. Lo ponemos en la parte de detrás de la pieza y de nuevo dejamos secar esta capa 24 horas. Aquí está la pieza ya fuera del molde y lo que vamos a hacer es ponerle una capa de detrás. Yo en este caso no le voy a poner color porque el rosa que ha quedado es muy mono, así que quiero que se vea también por detrás. Así que eso, simplemente una capa transparente por detrás y la dejamos secar. Después vamos a hacer la otra pieza, que en este caso es el simbolito del wifi. Yo lo que voy a hacerle es las ondas en rosa y el fondo en blanco. Así que como voy a empezar por las ondas voy a coger muy muy poquita resina y voy a ponerle blanco y rosa hasta que esté contenta con el color. El fondo va a ser blanco, así que no quiero un rosa muy muy pálido porque quiero que se vea la diferencia entre el rosa y el blanco. Aquí le estoy poniendo un poco más de blanco para que sea algo más opaco y algo más de rosa. En este caso, como veis, le he hecho mucha tinta porque quiero que el color sea muy sólido y no sea semi-transparente porque si no, no se va a ver bien. No se va a distinguir bien el simbolo. Bueno, una vez ya tengo la mezcla hecha, lo que voy haciendo es echando gotitas en las rayas y dejando que se esparce yo solo. Esto lleva un poquito de tiempo, pero es el método que mejor va para no crear también muchas burbujas y eso. Una vez terminemos esto, de nuevo lo vamos a dejar secar 24 horas antes de hacer la parte de detrás. Para la parte de detrás, como he dicho, vamos a usar blanco. Yo no voy a usar un blanco perlado, voy a usar un blanco sólido como es esta tinta. Y tal cual, mezclo algo de tinta con la resina y va detrás. De nuevo 24 horas y después lo que he hecho es hacerle ojeritos a la pieza de arriba para poder ponerla un poco en mitad. Queda ahí el ganchico, la pieza intermedia y luego el corazoncito de wifi. Esta pieza sigue disponible en mi tienda online, la tenéis abajo en la cajita de descripción así que echad un vistazo si estáis interesados y eso es todo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.